Corazón americano, acordé de un sueño extraño, un rostro vitrico, un sabor de chocolate, un corpo en acidad, un sabor bebida en muerte. Corazón americano, un sabor de vidro e corte. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estaba en San Vicente, corazón americano, un sabor de vida en mostro. Gracias por ver el video.